Lo que más me gusta de mi trabajo es que para mí es una vía de expresión personal, mía a través de cada encargo. En su momento yo me fui fuera a hacer un máster y tras terminar el máster en programas digitales de diseño gráfico, edición de vídeo y página web, me vine para Cádiz porque quería trabajar desde Cádiz. Es una suerte porque yo soy de Cádiz y amo mi ciudad. Una de las cosas maravillosas que me gusta de mi ciudad es la gente y quería hacer todos los medios por estar trabajando desde aquí. Hace a lo mejor 25 años no se podía tanto porque te tenías que ir a las grandes capitales, digamos, porque los medios digitales no te lo permitían, pero ahora yo puedo tener un cliente fuera y trabajar desde Cádiz y mandárselo en el mismo día una vez que terminado. Los que podemos estamos intentando trabajar desde nuestra ciudad y creo que eso es también muy interesante, que haya profesionales que se estén quedando y artistas que se estén quedando aquí y estemos trabajando desde Cádiz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!